Empezamos fuerte, empezamos fuerte Si, ¿no? ¿Di qué? Venimos a jugar todos Para que saquen sus pinches verdades más ocultas En verdad o tomar No quiero decir rato porque de por sí el espacio es súper pequeño Pero verdad o tomar Todo le va a tocar a cada persona Tú vas a ir soltando una pregunta para todos Y así viceversa todos van a ir soltando una pregunta para todos Ah no mames que no me dijeron wey No me dijeron No me dijeron No mames que no me dijeron A mi no me dijeron A ver, a ver Queda puro desmadre wey, sano wey Desmadre y se agarra A ver, a ver, a ver Te queda Ya les quedo, ya les quedo A ver, chiquito, chiquito Chiquito por el de atrás A ver Sacan tu libro de tu libro Nada más, nada más de verdad O tomar Si no lo quieren contar Ya ustedes deciden O la misión se toma No se depende de si quieres Ajá Ya le queda quien deciden Pero de verdad Estaría más cabrón que saquen sus verdades que sea No de ningún problema A ver Empezamos Beto Sacate tus preguntas más cabrones Para todos wey Una pregunta para todos wey Una pregunta para cada uno que creas Para que vaya tu problema Respuesta a... Pero la respuesta es... La respuesta es... No manes no Respuesta es verdad ¿Toma? O toma Es como el viento en la boca Es si verdad Es que pendejo Si Pues si Es que no me mees Si No mees No mees No mees Un joven Verganito Se llama Vengo Tomas wey A ver Bueno Qué sortes Para todos vous No Yo nunca nunca yo nunca he hecho un trío ¡Saluda, amigos! ¡Saluda! ¡Saluda por los que se han dicho! ¡Ya somos 13! ¡Jamás de la mamá! ¡Jamás de la mamá! ¡Jamás de la mamá! ¡Esperen! ¿Si la compartieron todos? ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡A ver! ¡Dale! ¡Parece antes de ir! ¡Vas, güey! ¡Vas, güey! Yo nunca, nunca... Pero más bien... ¿Alguien nunca, nunca se me hace la blanca, güey? ¿De qué? ¿Eh? Se me ha sentado en la cama. ¡Ah, chingados! ¿Alguien que te hace casi miro, güey? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No mames, güey! ¡Qué mundo vives, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo que hablan! ¡Cuando estás dormido, güey! ¡De ver si es un culo! ¡Como con buena mía! ¡Oye, qué pedo, papá! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, exacto! ¡Dale, me voy en el perro! ¡Ah, güey! ¡Este pedo, perro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, a ver... ¿Quién, quién va? ¡A ver, más en ruedas! Yo nunca, nunca... ...me he limpiado con un casetino. ¿Quién es? ¡No, hombre! ¡Cuándo vas al lado! ¡Sí, esperas! ¡No voy a ganar! ¡Oye, me duele! ¡Ah, no, no! ¡Sí! ¡Me pichas tú de calapela! ¡Con una etiqueta de shampoo! ¡Pero preferente que lo hace con el tema! ¡A la bariche! ¿Quién es? ¡Tenido sexo en un lugar público! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Yo nunca, nunca? ¿Tenido sexo en un lugar público? ¡Ah, perdón! ¡Yo sí, bien aburrido! No mames. Vas, amigo. A mí ya nos comentaron el otro. Esa movilidad Sánchez y... Cae el rey. Saludos. Saludos. Si tienen Yo Nunca y Nuncas, mándenlos. Y aquí nos hacemos. Y ahorita vemos qué pedo. Mientras, me llevo a Tacoma. A ver, a probas, amigo. Yo nunca he llegado hasta la madre. A mis amigos de gracias, güey. ¿Qué? Yo nunca he llegado hasta la madre. No, no, no. Me salió, güey. ¿La madre qué era? O pisteando. O pisteando. O pisteando, pedo. O sea, crudo, güey. ¿Pedo, pedo? No mames. Yo creo que todos ya son pedos. Ah, sí, güey. Yo también los crudos todos. Desde llegó a mi pedo a terima de las tres de la mañana. Si no, a ti, para dormir. No, mames. No, mames. Excepto si te vas a pistear a las dos. Como esos videos que subías bien pedo en la calle caminando. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué es lo que hagan? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a hacer esto porque escuché hace rato un comentario de esto. Yo creo que nunca me he metido con alguien de Bopayaya. ¿Alguien? No, güey. ¿Alguien dijo ese ruto de una prima? ¿Qué nombre? Yo, perro en mi ex, güey. ¡Cala, cala! ¡Para eso no lo entiendo, güey! ¡Para eso no lo entiendo, güey! ¡Para eso no lo entiendo, güey! ¡Para eso no lo entiendo! 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 ¿Me engañó con su primo, güey? ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Típico de Monterrey, ¿no? ¡Echo!